Hoy en El Ingeniero Cocinero os voy a enseñar a preparar una receta muy tradicional y muy sencilla No es nada más ni nada menos que una porrusalda ¿Qué es una porrusalda? ¿Habéis escuchado ese nombre alguna vez? Déjame en los comentarios si es así Pues nada más ni nada menos que una sopa en la que el ingrediente principal es el puerro Una sopa de toda la vida, con varias verduras, podéis añadir alguna más Yo os voy a contar cuáles le he hecho yo y cómo las he hecho para que quede perfecta Nada, es una receta sin complicaciones, tradicional, saludable, para tomar ahora que hace un poco de frío todavía Y nada más que decir, aquí está Yo voy a probar a ver qué tal está Voy a coger un poco de todo, todavía está calentita, a ver si no me quemo Si quieres ver mi reacción al probar esta deliciosa, tradicional y sencilla porrusalda o sopa de puerro Simplemente quédate hasta el final del vídeo Entonces, como siempre por aquí tenemos los ingredientes, que en este caso son ingredientes muy tradicionales Yo os voy a contar los truquitos para que os quede una porrusalda perfecta Pero como veis, unas verduritas, un poco de caldo y los tenéis detallados abajo en la descripción En un enlace que pone ingredientes Entonces, esto es tan sencillo como empezar cogiendo una tabla y vamos a cortar la cebolla La cebolla, lo que hacemos, podéis utilizar cualquier tipo de cebolla Y como digo, lo que hacemos es cortarla en daditos así pequeñitos Pues tampoco hace falta matarse y que sean unos daditos súper pequeños Si no, la clásica brunoise, lo cogemos la tabla y nos lo llevamos a una olla Que le vamos a poner un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra Y ponemos ahí toda la cebolla para que se empiece a pochar muy bien Mientras la cebolla se pocha a fuego medio, vamos a coger el puerro El puerro yo lo que hago es coger y quitar la primera capa En la parte de arriba, la cual es más verde, le hago como una cruz para que se abra así un poco Y ahí le echo un poco de agua para limpiarlo muy bien y que no quede nada de tierra Entonces, ahora ya cojo y lo corto en trocitos Como veis, el puerro no hace falta cortarlo en trozos demasiado pequeños como la cebolla Si no, que en trozos así circulares suficiente Y ahora por otro lado, la zanahoria En este caso, la zanahoria no hace falta pelarla De hecho, las zanahorias no hace falta pelarlas nunca Simplemente hay que lavarlas muy bien, pero la piel es tan fina que se puede comer perfectamente La corto por la mitad y ahora en trocitos también así, algo pequeñitos Pero tampoco hace falta que sean exageradamente pequeños Ya que a mí me gusta encontrarme los trozos en la porrusalda Lo añado todo a un bol junto con el puerro Y nos lo llevamos de nuevo a la olla Que como veis, la olla ya tiene la cebolla Que no está completamente pochada, pero sí que está doradita y empieza a estar transparente Este es el punto que queremos para que nos quede perfecto Añadimos ahí toda la zanahoria El puerro, ponemos un puntito de sal Y si queremos también un puntito de pimienta Un chorrito más de aceite de oliva virgen extra Así vemos que se nos está quedando un poco seco Y dejamos de nuevo rehogando ahí a fuego medio Ahora vamos ya con la última de las verduras Que son las patatas Lo que hacemos es pelarlas muy bien Y las vamos a cortar así chascándolas Que se rompa un poco Para que luego suelte mejor ese almidón Que le dará un poco de consistencia al caldo Y la porrusalda quedará perfecta Entonces vamos con todas las patatas Chascándolas así poco a poco Y una vez que las tenemos Ya tengo todo el bol Las añado a la olla con el resto de verduras Que ya vuelven a estar un poco pochadas Le doy un par de vueltillas Simplemente la patata no hace falta Rehogarla demasiado Y ahora lo que voy a hacer es cubrir con caldo A mí me han hecho falta unos tres vasos de caldo Y en este caso es caldo de pollo Es el que os recomiendo Pero si queréis un caldo de verduras Un caldo de carne El que prefiráis Pues vosotros elegís Ahora lo que hacemos es taparlo Y lo vamos a hervir ahí Nada, pues durante unos veinte minutillos O así O hasta que veamos que la verdura Este completamente hecha Y ahora llegó el mejor momento de la receta Pues sabe a tradición Sopa de verduras Con sabor a puerro perfecto A mí me encanta el sabor a puerro Y nada más que añadir Yo aquí me quedo Comiéndola Buah, tremenda Está tremenda Pues esta ha sido La porrusalda perfecta Fijaos que receta tan sencilla Que saludable Que pintaza tiene Espero que la hagáis Que me digáis Cómo os ha quedado Y como siempre una vez más Nos vemos en la próxima receta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!